Bienvenidos a Startup Insight Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El podcast de esta semana lo patrocina Factorial. Centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento de la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código IDNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web FactorialHR.es. Bienvenidos una semana más al podcast de IDNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Mauricio Prito. ¿Qué tal, Mauricio? Hola, ¿qué tal, Bernat? Todo muy bien. Gracias. Mauricio es uno de los fundadores de eDreams, una de las compañías pioneras en España, pioneras de internet, pioneras del sector tecnológico, compañía que creció, consiguió una posición muy importante, que tuvo muchas operaciones de compra-venta, que salió a bolsa, que integró a muchas más compañías y que a día de hoy sigue siendo una compañía establecida y muy importante en el sector travel, en el mundo. ¿Verdad, Mauricio? Sí, así es. Como recorrido, ¿no? Así es. O sea, yo creo que, digamos, situándola dentro de todo el entorno de travel, quizás IDNIC sea, esté en las top tres a nivel mundial en cuanto a distribución, sobre todo de productos aéreos, o sea, de vuelos, que es en lo que se ha enfocado, sobre todo. Perfecto. Por cierto, que Mauricio está en New Orleans ahora mismo, ¿no? Correcto. En una escena fantástica, típica de New Orleans, imagino. Muy bien. Pues recién aterrizado aquí. Recién aterrizado. Así que además, muchas gracias por hacernos el tiempo, ¿eh? Porque estás realmente ahora mismo aterrizando, ¿no? Exacto. Bueno, no aterricé, sino que me vine en coche desde California, como hay que viajar estos días. O sea, que fue un viaje bastante largo. Porque en Estados Unidos, ¿cómo está el tema de los viajes? ¿Se puede viajar o se cancelan los vuelos constantemente? Sí, no, aquí en Estados Unidos los vuelos no han parado de volar y quizás por eso tengan que tengan algo que ver la cantidad de casos diarios de COVID, pero aquí la gente sigue volando. Tú eres un nómada, ¿no? Has ido viajando por el mundo, has vivido en muchos sitios. Desde México. Bueno, sí, ¿no? He vivido en algunos, sí, en Monterrey, o sea, en el norte de México, mis primeros años. Después nos mudamos a la Ciudad de México y mi siguiente destino a los veintitantos años fue en Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos unos años. Regresé a México. Trabajé en consultoría en Busal en unos años y después estuve en California, en San Francisco, en la Universidad de California de Berkeley y de ahí me fui a Barcelona en el 99. Estuve unos años en Barcelona. Después, en el 2015, regresé a California y ahora mudándonos a Nueva Orleans. Entonces, sí, hemos, hemos, nos hemos movido bastante, la verdad. Tú estuviste en eDreams 16 años, ¿no? Correcto, correcto. Estuve en eDreams desde el, desde el 99 que empezamos, que empezamos la compañía. De hecho, eDreams empezó en, en California. O sea, la, la idea y el, y el concepto. Empezamos en California. Si quieres te cuento un poquito de, del origen o. Sí, bueno, quería ir al, al concepto de eDreams antes de, del origen. Tú has dicho que eDreams es líder en, en vuelos y que su principal producto es vuelo, el vuelo. ¿Siempre ha sido así? No, no siempre ha sido así. O sea, los, el, el, el concepto inicial de eDreams era un concepto bastante diferente. O sea, el, el concepto inicial, que, que de hecho yo, yo estaba trabajando en, en el noventa y, del noventa y cinco al noventa y nueve. Yo estaba trabajando, o estoy trabajando en Charles Schwab, que es una compañía, en, en la parte de desarrollo de producto de, de Schwab, que, que era una compañía pionera a nivel de servicios financieros y pionera en el mundo de e-commerce y de internet. O sea, en el, en esos años, en los noventas, yo creo que era de las compañías más activas y más grandes a nivel de e-commerce en, en el mundo. O sea, porque, eh, decidió cambiar totalmente su modelo de negocios a un modelo cien por ciento enfocado en, en transacciones de compraventa de acciones y de bonos y de servicios financieros online. Y, y entonces estuve trabajando en, en, en Schwab, en la parte de, de, de transacciones online de Schwab, en San Francisco, en esos años. Y, y en esos años me, me vi, me reencontré con un amigo de México que, que a sus, a los diez años se había ido a vivir de, de, de México a Madrid, se mudó a Madrid y, y después estuvo, estaba haciendo el, el MBA y en Stanford. Acabó el MBA y estaba trabajando en Netscape cuando nos volvimos a encontrar en el noventa y nueve. Y nos, estábamos, los dos estábamos haciendo windsurf en San Francisco y, que es Javier Pérez Teneza. Y Javier, eh, Javier, eh, Javier me contó de la idea que tenía de montar una compañía, una startup en el sector de viajes porque, porque parecía que había ya algunos ejemplos en Estados Unidos que empezaron a tener tracción en, en viajes. Y, y el concepto que tenía el, de, de Daydreams era, era muy distinto. O sea, el, el, cuando, cuando, cuando empezamos a hablar, la oportunidad que tenía él en mente era, eh, como que europeizar los casos de éxito que había en Estados Unidos. Entonces, pensábamos que, que en Europa había una mayor oportunidad en montar una agencia de viajes online muy centrada en paquetes de turooperadores. Porque es que ahí en, en paquetes de turooperación, eh, en, en una forma como, pues, eh, era, 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 el, bueno, un segmento muy grande de, en, en, en cuanto a la forma como viajan los europeos o como viajaban sobre todo los europeos en, en, en ese entonces. Y no nada más, sino, no nada más eso, sino que había muchas imperfecciones en la forma como la gente compraba los, los paquetes vacacionales, ¿no? Entonces creíamos que había una oportunidad de deficientizar todo el, toda la comercialización y distribución de producto de paquete vacacional en Europa. Y ese fue nuestro concepto inicial. Y no nada más paquete vacacional, sino que pensábamos, nos queríamos orientar en un paquete vacacional como que de, de, de alto margen, eh, y muy de nicho. O sea, hacer cosas como cruzar el desierto en cuatro por cuatro, cosas de ese estilo. Eso por un lado. Esto sería, hoy sería exótica igual, ¿no? Pues, 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 sí, quizás sí, quizás sí, quizás sí, exacto. Eh, y la cosa es que exótica, me parece que están, es, es más, sí, es más como, eh, están haciendo más paquete dinámico. Lo de nosotros era coger paquetes vacacionales de tu, de tu operadores, trabajar con ellos y, y dinamizar mucho más el mercado. Y por otro lado, lo, lo que hicimos también, que fue un, un concepto bastante innovador, lanzamos desde el principio un, una red de expertos, o sea, una, una red social de viajes. Esto en el 99. Entonces, lanzamos una red de expertos que se llamaba Dream Guides, que, que eran, no sé, había Dream Guides expertos ya sea en, en, en destinos geográficos o en, o en temas. O sea, tú podías ser un Dream Guide, no sé, de, de surf, un Dream Guide de lo que sea, o sea, o un Dream Guide en Hawái, un Dream Guide de las Islas Canarias. Y el concepto era, lo que queríamos replicar era, que los Dream Guides asesoraran a clientes como si fueran, o sea, es como si tú quisieras ir a, a Egipto y tienes un hermano que sabe mucho Egipto, que sabe mucho de Egipto, pues le preguntas ahí, a, a, a tu hermano asesoría de a dónde ir, cómo viajar, todo eso, eso es, eso es lo que queríamos replicar. Muy pionero, ¿no era esto? Sí, la verdad es que fue, fue muy pionero y, y empezamos, lanzamos el concepto inicial de eDreams, fue esta red de, de expertos, o sea, esta red social de, de viajeros, que los llamábamos Dream Guides, que tenemos cientos de, de Dream Guides alrededor del mundo, y, y paquete vacacional, eso fue el inicio. ¿Qué tal funcionó esto? Pues, tú me dirás, tú me dirás, ¿cuánta gente había queriendo comprar, eh, queriendo cruzar el Sahara en Jeep? Pues no, no había tanta gente que quisiera hacer eso, 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 eso por un lado. Y dentro de este segmento, que lo buscara por internet. Que estuviera dispuesto a, que era un medio nuevo, que no existía todavía, digamos, en el grueso de la gente. Exactamente, o sea, el, un, un medio nuevo, un producto con un mercado muy limitado. Y tercero, también que nos dimos cuenta que estaba muy bien la idea de querer trabajar con el producto de tu operación, pero que la realidad es que no teníamos ni disponibilidad en tiempo real, la comunicación con tu operadores era muy deficiente. O sea, para tener cualquier tipo de, ya sea de disponibilidad o de pricing, teníamos que comunicarnos con los operadores vía fax y esperar hasta que nos contestaran. Entonces, el producto, la realidad del producto no era muy coherente con lo que teníamos en mente y con el canal de comercialización de Internet. Pero sí, lo que nos dimos cuenta muy pronto, afortunadamente, es que, pues sí, la gente no, no había tanta gente que quisiera buscar estos paquetes muy exóticos, pero sí, en cambio, había mucha gente que quería volar de Barcelona a Madrid y de Barcelona a Ibiza y de París a Londres. Los vuelos fueron casi el primer gran negocio de Internet y lo que movió realmente a las masas a empezar a utilizar masivamente Internet y poner la tarjeta de crédito por primera vez en Internet. Fueron los vuelos, realmente fueron los que crearon el hábito de comprar por Internet. Principalmente porque al final los vuelos son, tienen una particularidad que son un long tail infinito de referencias que es muy difícil gestionarlas en papel, con lo cual ya tuvieron o fueron de los primeros que tuvieron que digitalizarse, con lo cual había un factor tecnología. Había un factor commodity porque al final da igual quien venda un vuelo, el vuelo es del vuelo, con lo cual una vez accedes al vuelo es igual quien te lo venda. Y hay un factor, evidentemente, en el momento en que es una commodity, hay un factor precio muy importante. Entonces, claro, tú cuando vas a la esquina del barrio a comprar un vuelo, no tienes ninguna seguridad de que tengas un buen precio o que tengas un precio de mercado. Sin embargo, si tú vas a un comparador, si te vas a Internet, si tienes toda la información, pues tienes la seguridad que puedes comprar a precio. Yo creo que estos fueron los fenómenos que llevaron a la gente a saltar masivamente a Internet a comprar vuelos. ¿Cómo lo ves? Exacto, sí. Yo creo que es un buen análisis. También ya nos hubiera gustado que fuera un salto masivo, porque eso de poner tu tarjeta de crédito en un canal nuevo fue algo que costó. Y la verdad es que también hubo muchas compañías que se querían pasar de puristas y que decían, no, nosotros somos una compañía de Internet y punto. Entonces, y querían forzar este nuevo canal a sus clientes y muchas de ellas quebraron por esto. O sea, nosotros nos dimos cuenta afortunadamente que, bueno, sí, teníamos una labor importante de tratar de dar a conocer este nuevo canal, que era un canal seguro, confiable, todo esto, pero también nos adaptamos a la realidad del mercado. Entonces, lanzamos con un negocio también bastante centrado en call center para que, o sea, los que quisieran buscar y acabar la transacción online lo podían hacer, pero la gran mayoría en ese entonces, en el 99, 2000, 2001, querían tener la confianza de poder hablar con un agente de viajes. Entonces, esa confianza de poder hablar y acabar la transacción con un agente de viajes por teléfono, la teníamos. Tiendas físicas no, ¿no? Tiendas físicas no, ¿no? Tiendas físicas no abristeis. Es terror. Tiendas físicas, sí, 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 pues fíjate que sí, cometimos muchos. Teníamos tiendas físicas, sobre todo en Italia. ¿Ah, sí? Sí, pero sí, también lo cerramos al cabo de unos años. Pero a nivel de llevar, de tener un negocio al principio, adaptándonos a las necesidades del cliente, lo cual es vital. Y no tratar de imponer un nuevo método o un nuevo sistema de compra, fue un tema que nos ayudó a crecer. Y entonces, también, cuando tú ves el porcentaje de transacciones 100% online, o más bien la actividad del call center, al principio, los primeros años, era un call center de ventas. Porque estaban contestando al teléfono, el cliente ya había, por lo general, ya habían encontrado lo que estaban buscando, pero querían finalizar la transacción por teléfono. Y la gente compraba con tarjeta de crédito y recitaba, digamos, la tarjeta de crédito por teléfono. Exacto, lo cual se les hacía más seguro que ponerlo por internet. Pero bueno, pues así es. Pero bueno, entonces, gradualmente, el call center se fue transformando de un call center de ventas a un call center de servicio, que es lo que acabó siendo al cabo de unos años. Ya. ¿Cómo era el panorama de stock de vuelos en aquel momento? O sea, porque había un Amadeus como hoy, que te organiza todo el stock de vuelos, que te puedes conectar vía API, en real time, exactamente igual que hoy, o no? Sí, o sea, al final, eDreams es una agencia de viajes online. Entonces, una agencia de viajes online, pues es un detalle, o sea, es la forma como operábamos, sobre todo. Pero como agencia de viajes tal cual, o sea, las agencias de viajes, primero, bueno, para contestar a tu pregunta, sí, lo que hicimos es, nos conectamos a través de un GDS como Amadeus. Y el GDS, pues, a través del GDS, teníamos acceso a todo tipo de, a todo tipo de inventario tradicional aéreo. Ahora, el usar, cuando estabas describiendo el negocio, comentaste que tenía cierto ingrediente de commodity, lo cual, este, yo creo que es un tema que también nos ayudó, porque mucha gente y muchos competidores muy grandes a nivel mundial pensaban que el producto aéreo era un producto muy commodity, y cuando la realidad es distinta, ¿no? O sea, pero, porque es commodity si lo único que haces es conectarte con un GDS. Si lo único que haces es conectarte a través de un GDS, pues, pues, tienes el mismo inventario de productos y, y, y más o menos los mismos precios que cualquier otra agencia. Lo que, lo que, lo que fue clave también para eDreams fue, oye, pues, darnos cuenta que, no todas las, no todas las compañías aéreas estaban en los GDS, número uno, con lo cual accedimos de forma directa también al inventario de, de compañías aéreas low cost, etcétera, que no necesariamente estaban en el GDS. Y, entonces, y, entonces, 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 cuando empiezas a combinar diferentes fuentes de información o de inventario y cuando empiezas a, a usar tecnología para optimizar los precios y para, y para en realidad crear paquetes propios o un producto propio aéreo que es difícilmente, que era difícilmente replicable fuera en el entorno de eDreams, es ahí cuando empiezas a tener ventajas claras de, de optimización de precios, de localización de, de, de combinaciones que no necesariamente puedes encontrar en otros lugares, etcétera. Entonces, es, 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 el, el acceso a, a diferentes fuentes de inventario, el combinar y el hacer un, un mix and match distinto con, con el producto, pues, pues, eh, fue lo que le permitió eDreams realmente, además de, además de, además de utilizar el marketing para, para llegar a, pues, al, a, a todo mundo, eh, el, lo que era vital era tener un producto diferencial y un producto, no nada más un producto diferencial, sino un, un, un precio muy competitivo, altamente competitivo. Eh, y eso, entonces, detrás de eso hay, hay, hubo un trabajo muy, pues, muy serio y, y muy disciplinado de acceso a inventario y de utilizar tecnología para optimización de producto y de precio. Entonces, Mauricio, tú dirías que el, el, el ángulo de eDreams que hizo que se posicionara en el mercado fue el inventario, la gestión del inventario en aquel momento, en aquellos, en los años 2000, eh, versus otros competidores que igual ahí no innovaron tanto, fueron a conectarse con un producto, el producto estándar de los, de los GDS y ya está. Sí, o sea, hicimos las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, eh, nos quedaba clarísimo que, eh, yo creo que, eh, yo creo que eDreams siempre, o los años que, o esos años, y en, y en realidad, cada, los años que estuve yo, siempre, eh, nos centramos muchísimo en el producto. O sea, más, más en el producto que en temas de, de, de usabilidad y temas de branding. O sea, siempre como que pecamos más de, el producto es el vuelo, ¿no? Del, el vuelo, o sea, todo, 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 todo lo que veía, o sea, sí, el vuelo, este, el precio, todo esto, sí. La optimización, la optimización del producto. Y, y entonces, obviamente, o sea, en, en el 2015 ya estábamos operando en 48 países. Entonces, eh, antes de abrir un país, obligatoriamente teníamos que tener el producto adecuado y adaptado a ese país, ¿no? O sea, si, si entrábamos a, a Brasil y no teníamos las compañías low cost más fuertes de Brasil dentro de nuestro inventario, pues, pues no tenía mucho sentido entrar, por, por mucho dinero que fuéramos a invertir en, en marketing. Entonces, decía que, dos cosas a la vez, una, muy centrados en el producto, y segundo, eh, una estrategia de marketing muy agresiva a nivel de tratar de estar en, en todos los entornos en donde el cliente estuviera pensando o, o, o dejando señales digitales de algún tipo de, de interés o voluntad de, de querer comprar, ¿no? Entonces, eh, porque el, el negocio de, el negocio de viajes y de vuelos es un negocio muy transaccional, o sea, para el cliente, el cliente es, es, es muy fácil saltar de un competidor a otro. Bueno, entonces, eh, nos teníamos que ganar cada transacción de forma independiente, eh, y, y entonces teníamos que estar en, en todos los canales en donde estuviera el cliente, eh, y al, a los primeros años eran canales que en esos años se llamaban portales, que bueno, pues, desde laicos hasta eres más, todo esto, ¿no? O sea, entonces, pues, pues, los primeros acuerdos de distribución importantes que, que tuvimos en eDreams para llegar al cliente final era, pues, ser el canal de viajes de los diferentes portales importantes de los países en donde operábamos. Los primeros países fueron España, Italia, Francia, UK, eh, y ya después llegó eDreams, digo, ya después llegó Google y, y, y metabuscadores algunos años después, pero, pero sí, güey. Entonces, cuando llegó Google, pues, también nos cambió mucho, o sea, mucho el panorama, porque, porque en Google el cliente nos decía exactamente qué es lo que quería y, entonces, ahí, eh, fuimos de los primeros, de los primeros en, en Europa, de los primeros anunciantes a nivel masivo en Google en Europa, eh, pues, en cuanto entró Google, nos dimos cuenta del gran potencial que tenía para, para llegar al cliente final y, y trabajamos muy bien con, con el canal de Google, todos estos años. O sea, me quedo con estos dos mensajes, la compra de producto, de, de inventario como punto importante y muy agresivos en la, en la captación, en llegar por todos los medios a los clientes, conseguir mucho volumen y hacer punta al lápiz luego para, para conseguir generar márgenes, entiendo, ¿no? Exacto, exacto. Y fíjate, un, 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 uno, uno de los mayores dramas al poco tiempo de, de lanzar, eh, el negocio de Daydreams, porque en ese entonces, en el, el producto aéreo, las compañías aéreas pagaban una comisión a, a la agencia de viajes. Entonces, si tú vendías un, un vuelo de 200 euros, pues, no sé, igual y tenías una comisión del 10 por ciento. Y es, y es así, pues, esos eran los revenues que recibía la agencia de viajes de las, de las compañías aéreas. Similar a lo que, a lo que tienes hoy en día en hoteles. O sea, cuando una, una agencia de viajes, reserva un hotel, o cuando un cliente reserva un hotel en la, en una agencia de viajes, el hotel le paga una comisión a, a la agencia de viajes. En ese entonces, lo, las compañías aéreas también pagaban una comisión a, a las, a las agencias de viajes. Al, al poco tiempo de empezar, el, las comisiones se vinieron a cero. O sea, las, las compañías aéreas dejaron de pagar una comisión a las agencias de viajes. Y, y eso en realidad, en vez de ser una tragedia para nosotros fue, nos, nos cambió mucho el panorama a positivo. O sea, porque de depender... Sí, fue el problema para los otros, las agencias. Bueno, fue, fue problema para los otros, pero, pero nosotros, o sea, cuando, cuando la comisión te viene muy fácil, o sea, si lo único que haces es, es cobrar de la venta de, digamos, de, de vender un vuelo, a veces lo fácil no te obliga a, a pensar más allá de lo obvio. Entonces, cuando, cuando dependimos de nosotros mismos, de, de encontrar formas de aportar valor, eh, y aportando valor, ahí sí que podíamos cobrar al cliente, pues, un, un, un service fee, eh, ahí los, nuestros márgenes, de, nuestros márgenes de revenues aumentaron mucho. Y, eh, y fue ahí cuando empezamos a hacer todas estas cosas de, de, de optimización de precios, optimización de producto, todo esto. Entonces, fue, ¿cuál fue esta, cuál fue exactamente esta aportación de valor? O sea, encontrar alternativas o escalas de vuelos, no combinaciones más eficientes, etcétera. O sea, encontrar combinaciones que, que no necesariamente son combinaciones, eh, que, que te aporta el GDS, o sea, por ejemplo, si tú viajas, si tú viajas de Barcelona a Río de Janeiro, y te, y te conectas simplemente con un GDS, pues el GDS te va a dar, va a buscar, eh, vuelos directos de Barcelona a Río, o vuelos a través de Madrid, París y Londres, y, y ya, ¿no? Y, 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 y también a través de agencias con combinaciones o escalas de compañías aéreas que hablan entre sí. Uh-huh. Y, y, y entonces, eso es, eso es un concepto. Entonces, lo que vimos nosotros es que había una oportunidad de, de cazar o, o de combinar compañías, compañías aéreas que no necesariamente hablaran entre sí en GDSs y, 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 y combinaciones que no necesariamente te ofrecían los GDSs. Entonces, era, pues, por ejemplo, el combinar Barcelona-Lisboa, porque sabíamos que había una super oferta Barcelona-Lisboa a través de un low cost, y después conectar Lisboa-Río de Janeiro a través de una compañía tradicional. Pero, pero esas combinaciones entre low cost o entre, entre combinar una low cost con una agencia, con una compañía aérea tradicional de ida y la vuelta, otro itinerario completamente distinto, Esas son cosas que no necesariamente se hacían en ese entonces y que nosotros empezamos a hacer. Entonces, cuando, cuando empiezas a combinar esta, este inventario de una forma creativa, el precio, empiezas a encontrar precios finales mucho más competitivos que, que, que los tradicionales, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, y, y como el cliente final, lo que le importa es el, es, es el precio final. Cuando tú estás aportando ventajas de precio, pues, puedes cobrar por ello. O sea, puedes cobrar un service fee por haber encontrado esto y por haber, este, creado este tipo de, de, de producto aéreo propio, ¿no? Y, 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 y este service fee, ¿se llegaba a un 10% también de margen? ¿Más, menos? Dependía mucho, dependía mucho de, de media, de media, de media, eh, mira, el, el service fee no, no necesariamente era dependiente, o sea, es, lo, 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 lo que tiene, la ventaja que tiene una agencia de viajes online, eh, y la ventaja que, que tiene, o, yo, voy a hablar de, prefiero hablar de, 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 tenía, porque ahora yo, yo, yo ya no tengo nada que ver con, con eDreams, pero la ventaja que tenía eDreams es que los incentivos de eDreams estaban 100% alineados con los, con los incentivos del cliente final. Entonces, los incentivos de eDreams era tratar de encontrar el producto, primero, que estaba buscando el cliente directamente en eDreams, y segundo, al precio más competitivo posible. Es, entonces, es, el, los intereses de eDreams y los intereses del cliente son esos, y están perfectamente alineados. Los intereses de la compañera no necesariamente es de vender al cliente el precio más competitivo posible, es más bien al contrario, o sea, la compañera te tratará de vender la tarifa más cara posible, y después, ya cuando te venden las tarifas, las tarifas más caras, quizá, este, cuando necesiten llenar el avión, quizá te venden, te vendan las más baratas. Entonces, son incentivos bastante diferentes. Y, entonces, el, y la realidad también es que el, el service fee no necesariamente estaba ligado con el precio del, del vuelo. Entonces, tú podías comprar un vuelo de, de mil euros y pagar un, 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 un service fee de 20 euros, o, y, o, o, o sea, ese service fee de 20 euros era casi independiente del valor del vuelo. Lo, lo que tenía que ver el service fee era qué tan, qué tan competitivo es el precio y la combinación que estaba, que estaba dando eDreams. O sea, es, es un service fee altamente dinámico. Pero, pero yo creo que el service fee, o sea, me, me estás preguntando de margen. A nivel, a nivel, a nivel, a nivel de margen, eh, yo creo que sí, me interesaría entender la evolución del margen desde el año 2000 hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo han evolucionado los márgenes, eh, de, de agregados, de media, o sea, mirando los grandes números, ¿no? De, de un, te, 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 te voy a hablar de márgenes, pero casi, eh, de márgenes de EBITDA. No, pero claro, en EBITDA hay todo, en EBITDA hay todo. Yo hablo de márgenes brutos, propiamente. De hecho, no sé si se consideran revenues lo que vendéis, o sea, lo que vende eDreams, porque al final es GMV, ¿no? No, 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 o sea, yo cuando hablo de revenues para eDreams es, es, es el ingreso de eDreams, o sea, son los 10 euros, son los 10 euros, no los 100 euros. Ah, vale, 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 ok. Sí, eso es, eso son los, 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 los revenues, yo cuando hablo de revenues es eso, no, no son los mil euros que, que cueste el billete, sino, si no son los 10 euros. Vale, o sea, pero es un 10%, digamos, entonces el revenue sobre el GMV es un 10%. De memoria, la verdad es que no, 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 porque como, como el nivel de bookings, primero no se publica, no se publica tanto y no se sigue tanto, pero no sé si el 10% es, quizás sí, quizás, quizás es por ahí, o sea, el, el 10% de los bookings o de la facturación, de la, de la facturación total, quizá más o menos por, quizá más o menos el 10% es, es, es revenues, quizás sí, por ahí. Vale, el EBITDA ya depende del número de gente que tengáis en el call center, eh, de la gente que tengáis en marketing. Mira, sí, es, mira, ¿sabes qué? Sí, es que aquí tengo unos apuntos, unos apuntos, o sea, los, en, en el 2003, fíjate, en el 2003, eh, la facturación de eDreams era de unos 15 millones de euros. Vale. Eh, y los revenues de unos 2 millones de euros. Eh, entonces más del, más, más del 15%, digo, más del 10%, sí. El 13%. Y, y en esos años, eh, en ese año, en el 2003, ya, ya eDreams ya empezaba a tener EBITDA positivo. Del, del 2003 al 2010, tuvimos un crecimiento anual, eh, de un 90%, o sea, año tras año. El, el, el crecimiento anual, el, el, el llamado compounded annual growth rate, de 90% durante esos 7 años. Eh, en el 2010 ya, ya llegamos a una facturación de mil millones de euros. Eh, y la facturación GMB, GMB, ¿eh? GMB. Y, y, y revenues, ahí sí que lo clavaste porque revenues eran de unos 100 millones en el 2010. Y, y en el 2010, el EBITDA que teníamos era de, de unos 28 millones. Entonces, fíjate que curioso que, que 10 años después, los márgenes brutos, digamos, de travel eran los mismos que había 12, 15 años anterior, pero con un modelo de negocio totalmente distinto. Porque ya no es la, la agencia, o sea, la compañía aérea que paga la comisión, sino, sino que es la astucia en la combinación de producto el que genera un margen equivalente. Curioso. Exacto, exacto, exacto. Y después, sí. ¿Cómo, cómo evolucionaron los costes de adquisición de los clientes? Porque ahí, claro, toda la dinámica competitiva, que bueno, primero aparecieron estos primeros players como vosotros, que estabais ahí forzando la demanda, yéndola a buscar ahí en su casa y tal. Luego aparecieron ya más players, más centrados en la usabilidad, igual en la experiencia, no sé. Luego los metabuscadores, ¿no? Estos son distintas oleadas de, de players en el travel. Exacto. ¿Cómo afectó eso al coste de adquisición de clientes? Mira, no tengo los costes de adquisición de, de, de esos años, pero bueno, los costes de adquisición iniciales eran muy altos. O sea, porque es que lo que estábamos sin, primero, e-dreams no tenía ningún tipo de marca, ¿no? O sea, no veníamos del sector de viajes, no, no teníamos un, una marca que la gente conociera. Estamos tratando de, de introducir un, un canal nuevo. Entonces, eh, nuestra publicidad, los primeros, los primeros años fue una publicidad muy centrada en, 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 en offline. Eh, porque es ahí donde estaba la gente, ¿no? Claro, claro, claro. La gente no estaba, entonces, eh, hicimos campañas de, en revistas, en prensa, en relaciones públicas, todo esto. Estaban muy, muy centrados en eso y, pues, ya sabemos que los costes de adquisición, si, si tu publicidad es, es en prensa, pues, por lo general son altos. Y sobre todo si no, si no tienes marca, si no tienes producto, todo eso. Pero, eh, y sí cambiaron mucho al, a positivo cuando, cuando entró, cuando llegó Google. O sea, y, y cuando llegó Google, por lo que te decía antes, o sea, que es, la gente estaba buscando, oye, vuelos, Barcelona, París, este viernes. Entonces, oye, entonces, cuando, cuando lo tienes, cuando el cliente te estás, se está autosegmentando de una forma tan clara, eh, y cuando, y cuando estás, eh, cuando estás logrando llegar a ese cliente de una forma tan segmentada, eh, y con el sistema de, que, que innovó Google, nuestros clientes, digo, nuestros costes de adquisición, eh, no solo se abarataron, sino que, sino que fueron mucho más claros para nosotros, ¿no? De, de no saber, de no saber bien el impacto que puede tener una campaña offline, o el impacto que puede tener una presencia en los llamados portales, eh, y de simplemente depender de, no, pues quizás sí, quizás estamos teniendo un impacto, quizás esta campaña está teniendo un impacto, no sé qué. O sea, pasamos de eso a tener un 100%, o no, quizás no un 100%, sino una muchísima mayor claridad a nivel de, del impacto de las campañas que teníamos en buscadores, ¿no? Y, y, y entonces empezamos a, a trabajar, eh, o sea, las primeras campañas de, de eDreams en Google fue, pues, fue con mi tarjeta de crédito del Bank Sabadell personal, de, y, y ver cómo funcionaba esto de, de activar una campaña en buscadores, y, y obviamente en ese entonces no había, no, no había mucha información de cuál era la forma óptima de estructurar una campaña ni nada, y los primeros años que tuvimos las campañas en, en Google, eh, no nos atraía, no nos atraíamos a, a cambiar la estructura de las campañas que activé yo, y que era una estructura que no tenía nada que ver con la estructura idónea, idónea de una, de una campaña en buscadores, pero no nos atraíamos a tocarla porque estaba funcionando bien. ¿Quién diría que unos años después tendríais un ejército de personas ahí con campañas de autobidding automatizado, todo? Exacto, exacto. Y gastando millones, muchos millones de euros, ¿no? En, en publicidad. Gastando, gastando muchos cientos de millones de euros, eh. Cientos, cientos de millones de euros. El, el, los, el, el gasto de, el gasto de, eDreams en, en marketing, pues, pues está entre, en los, desde el dos mil trece hasta el dos mil diecinueve, el año que menos ha gastado son doscientos cincuenta millones de euros, eh, que en el dos mil trece. ¿El dos mil trece? Ah, trece, trece. No, trece, trece. En el dos mil diecinueve ya, ya, ya eran trescientos sesenta millones de euros. Eh, pero, pero bueno, ¿no? O sea, desde, desde el principio, yo, yo me acuerdo cuando, fíjate cuando, porque todas las campañas que trabaja, que, que teníamos en, en Google, eran campañas que gestionábamos nosotros, ¿no? O sea, de, de, de autogestión. Eh, que era una modalidad de trabajar con Google. Una, otra modalidad era tener, era trabajar con el equipo comercial del país en donde estuvieras. Pero nosotros, eh, esos, bueno, nosotros siempre preferimos trabajar de forma independiente porque lo veíamos como un, como una parte central de nuestro negocio era, eh, gestionar estas campañas de, de marketing. Entonces, yo me acuerdo cuando estábamos gastando esos primeros, no sé si meses o, sí, esos primeros meses estábamos gastando unos seis mil, seis mil o diez mil euros al mes en Google y, y, y estábamos asignados a, a Irlanda, a Google Irlanda, porque es ahí donde estaban asignados, asignadas todas las cuentas que estaban, que se estaban trabajando ellos mismos sus campañas. Y, y cuando estuvimos viendo a ver si cambiamos el, esas campañas de Irlanda a, a, a que fuera la oficina de, de España a la que llevara la relación, eh, no fue evidente, o sea, porque el, el, Google, Google, lo que hacía era, eh, el incentivo que podía tener la oficina de España de asumir esa nueva, de asumir esa nueva cuenta era dependiente de si lograba extraer más valor. Entonces, de si lograba conseguir. Hablar con Google, yo siempre pienso que es muy mala idea, eh. Dejarse aconsejar por Google. Bueno, entonces, la, 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 la idea era, hoy, la oficina de España de Google estaba diciendo, oye, pues, no sé si somos capaces de generar, de, de que eDreams gaste más de seis mil o más de diez mil euros al mes. Lo cual acabó siendo, al, 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 al cabo de los pocos meses nos estábamos gastando bastante más de eso. Pero, pero imagínate los diferentes órdenes de valor de, de, de lo que, de, 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 de lo que existía en ese entonces, ¿eh? En algún momento cambiaste tu, 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 ya no es la cuenta de tu bank de Sabadell, ¿no? No, 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 ya. Ni tu estructura de campañas, ¿no? ¿Tampoco? No, ya. Porque si no, cuéntamela, eh. Cuando, cuando, cuando superamos los cientos de euros al mes, ya, ya cambiamos a otro tipo de, de medio de pago, sin duda. No, pero el, el, el tema es que en, en, este negocio, o sea, el, el negocio de, de Travel, es un negocio, o sea, obviamente, vuelvo a, al, a la parte de producto. Es un negocio que tienes que tener un producto muy, muy sofisticado y muy optimizado, pero después se trata, es, es un negocio de, de, de Real Estate, de Real Estate, o sea, de inmobiliario digital. O sea, porque tienes que ocupar la mayor parte del, del, del espacio de las páginas de resultado, ya sea página de resultado de un buscador o página de resultado de un metabuscador, la mayor parte posible de, de ese espacio y también lo más arriba posible. Entonces, y de eso se trata. Al final de eso se trata. Entonces, el, el ir de la mano, por un lado, producto y segundo, marketing, eh, claramente fue, y, y, y sigue siendo la clave de un, de un negocio como, como el negocio de Adreams. Entonces, hoy, hoy en día, para, para llegar a tener el posicionamiento que, que, que tiene Adreams y algunos otros, y, y algunas otras empresas en, en, en Google, es difícil. O sea, porque Google, parte, parte del posicionamiento que tienes, pues es, es lo que estás dispuesto a pagar, pero, pero un ingrediente muy importante en el posicionamiento que tienes es tu histórico. Y, 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 y una empresa que empieza hoy en día puede estar dispuesta a pagar cinco veces más por, por el keyword, pero no, pero no va a salir, o sea, porque, porque no tiene un histórico, ¿no? Eh, y, y entonces, toda esta gestión, como bien decías tú, o sea, lo, lo, lo que empezó a ser una gestión muy, eh, muy individual y un poquito a ciegas, pues acabó siendo, eh, una gestión altamente, eh, científica, ¿no? O sea, hoy, 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 hoy en día tú entras a los departamentos de marketing de empresas como Booking.com o Expedia, y Dreams también, pues no es gente que ha estudiado marketing, o sea, eso es, es como, es como, es como, bueno, es, 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 es exactamente eso, es, porque. Muy matemático. Son matemáticos, son doctores en estadística, son ingenieros, porque es un tema de comprar esa visita a un precio más bajo del que puedes conseguir con la conversión de esa visita a una transacción. Entonces, cada uno de los millones de keywords en este tipo de empresas o en este tipo de campañas, cada keyword tiene una personalidad muy distinta y una dinámica distinta. Y cuando cada uno de los millones de keywords tiene una dinámica y una personalidad distinta, lo que tú estás dispuesto a pagar por ese keyword varía. Entonces, hay keywords en donde tú estás dispuesto a pagar 100 veces más que otros, simplemente porque son keywords que van a tener o que históricamente han tenido una conversión mucho más alta y un margen más alto. Entonces, mientras más pase el tiempo, más información vas consiguiendo del comportamiento histórico de cada uno de estos keywords y más inteligencia puedes aportar en tu estrategia de bidding. Oye, Mauricio, tal y como has definido el modelo, es un modelo clásico de apurar márgenes, de conseguir volumen, invertir mucho en captación y también de comprar bien. También lo has dejado claro, comprar bien. Lo cual ayuda mucho tener volumen y tener una alta inversión en publicidad porque te da poder de negociación, te da una ventaja también a la hora de conseguir producto. Para hacer esto hace falta pasta, hace falta un montón de pasta. ¿Crees que ahí, en este sector y sobre todo cuando vosotros empezasteis, el nivel de financiación era una ventaja competitiva importante? Sí, 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 sí lo era. O sea, el nivel de financiación que tuvimos nosotros en la financiación inicial que tuvimos en el 99, 2000, tuvimos como tres rondas de capital riesgo de unos. Treinta millones de euros en total, en total en el 2000. En el 2000 hubo, digamos, la explosión de una burbuja, burbuja de Internet, pero en realidad la explosión era una explosión financiera porque a nivel de consumo de productos a través de medios digitales seguía creciendo. O sea, la necesidad, la conveniencia que aporta, por ejemplo, manteniéndonos en el sector de viajes, que es una cosa que no hemos hablado, pero antes el consumidor de viajes dependía de la buena voluntad y de la buena fe de la gente de viajes que estaba del otro lado del escritorio. Y el agente de viajes, desgraciadamente, muchas veces simplemente lo que hacía era recomendar el producto que más margen le repercutía a él o a ella, no lo que más le convenía al cliente final. Eso por un lado. Y segundo, que para llegar a sentarte en ese escritorio con tu agente de viajes, te tenías que adaptar a los horarios de la agencia de viajes y te tenías que adaptar y tenías que esperar en la cola y todo esto. Entonces, la conveniencia que traía un negocio como eDreams no desapareció con la burbuja financiera que explotó en el 2000. No, la burbuja lo que desapareció es la financiación, pero el mercado seguía a su ritmo. Exactamente. Estas fluctuaciones que tienen los inversores y que nadie más se entera. Bueno, ahora no, la crisis actual, por ejemplo, no tiene nada que ver, es una crisis de demanda, es una crisis que afecta a todo el mundo. Pero, por ejemplo, la del 2008 también es una crisis de financiación. Es una crisis de financiación, exactamente. Y fíjate, para nosotros, muchos negocios quemaron cientos de millones de euros en esos años iniciales y desaparecieron. Claro, claro, claro. Cuando nosotros nos dimos cuenta que, oye, sí, era mucha pasta 30 millones de euros, pero para la ambición que teníamos nosotros, o sea, nosotros teníamos la ambición de ser los, de crear una empresa que se fuera a convertir en la mayor empresa de viajes online en Europa, que acabamos siendo eso. Pero cuando piensas en ese grado de ambición, pues 30 millones de euros es, es mucho, pero tampoco tanto, ¿no? Para, para eso. Y, pero cuando explotó la burbuja financiera, sin duda nos dimos cuenta que, que menos mal que habíais levantado esto, 30 millones. Que menos mal que habíamos levantado eso y que no íbamos a levantar más. O sea, empezamos a operar con una disciplina de, esto es lo que nos tiene que llevar a la tierra prometida. Y no podemos depender de más. Esta disciplina es clave, esta disciplina es clave, que muchas veces cuando hay mucha, mucha facilidad de acceso al capital, igual se pierde un poco, ¿no? Para nosotros esa disciplina fue absolutamente clave. Y, y, y estábamos viendo alrededor de nosotros, eh, todos, cientos y cientos de, de empresas que, que se alocaban, quemaban todo el dinero en un par de meses y, y después, pues, desaparecían porque no había más dinero. Entonces, la disciplina, la disciplina de simplemente contar con el dinero que teníamos, eh, pues, pues sí, es, fue, fue, fue vital. Y, Mauricio, ¿cómo, cómo evolucionó el CapTable? Porque esto, ¿cómo, cómo empezasteis? ¿Vosotros erais los socios el primer día de todo? No, bueno, eh, Javier Pérez Teneza, que, que, que fue el, el director general hasta, creo que hasta el 2014, 2015. James Hare también, James Hare era un, un amigo de Javier Pérez Teneza de Stanford, que también estuvo desde el principio y James fue el, el, llevó algunos negocios, algunos negocios como fue el, el, el responsable del, de este programa de Dream Guide que te dije. Eh, después fue el, después fue el director general de eDreams Italia, eh, llevó, llevó algunos otros negocios y después James Hare yo creo que estuvo hasta el 2008, por ahí, o 2009. Eh, y, 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 y después, y Javier y yo estuvimos hasta el 2015. Entonces, el, la, la, la primera ronda de financiación de los, de, de capital riesgo, pues, los, los inversores eran, fueron varios, o sea, como Doll Capital Management, APAX, Atlas Venture, 3i, eh, Santander, algunos otros. Eh, en el, en el 2006, en el 2006, en el 2006 entró, eh, un private equity de Boston que se llama TA Associates, a, 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 a una, y, 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 y compró, compró a los inversores anteriores, eh, que en promedio multiplicaron por cinco su inversión, eh, o sea, entraron a una valoración de eDreams de ciento cincuenta millones de euros más o menos. Algunos inversores multiplicaron por diecisiete su inversión y, y en media fueron, yo, yo creo que fue, un, multiplicaron por cinco. ¿Nosotros vendisteis? Nosotros vendimos y tuvimos que volver a comprar, o sea, porque también parte, parte de estas, eh, de estas leverage buyout que se llama de private equity, eh, llegan con condiciones y, y a veces las condiciones es, oye, pues, el, el equipo, eh, estas personas se tienen que quedar porque, porque llegan, o sea, el, 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 el private equity compra, negocian, negocios, primero, que, que, que son altamente rentables, que, que ya lo era, en el dos mil seis, eDreams ya era un negocio muy rentable y de altísimo crecimiento y, y esta rentabilidad y crecimiento, pues, pues, dependía de un equipo de gestión que llevábamos años haciéndolo. Entonces, las, las condiciones de entrada también eran con condiciones de que el, de que el equipo se quedara, se, se quedara. Entonces, nosotros, eh, vendíamos, pero después teníamos que recomprar casi todo lo que vendíamos. Hasta en aquel momento no habíais vendido vosotros. Os habíais ido diluyendo, diluyendo la ronda, pero no habíais vendido. Exacto. Entonces, la primera, digamos, el primer evento de liquidez fue por ahí del, creo que fue en el dos mil seis, pero, pero repito que casi todo lo tuvimos que reinvertir. Y, 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 y esta, en esta operación con el private equity viene motivada porque los propios inversores que habían entrado al año dos mil querían darle un retorno, una salida a su capital o porque realmente vosotros queríais? Bueno, eh, afortunadamente los, sobre todo cuando, cuando, cuando el negocio va bien, eh, afortunadamente los incentivos de, de los fundadores, de los operadores del negocio, y de, y de los inversores está muy alineado y la relación también es muy, es muy positiva. Y entonces, eh. No, no siempre, ¿no? Porque, porque siempre se puede hacer más grande. O sea, luego, al cabo de unos años valdría más de mil millones. No, sí, no, por eso, pero, pero los intereses están alineados. A lo que voy es que, eh, si, si los fundadores o el equipo ejecutivo no, no, quiere hacer X, pues, pues los, los, los inversores tampoco van a presionar hacerlo. O sea, sobre todo cuando, cuando el negocio va bien. Pero como los incentivos están muy alineados, que es el incentivo, resumiendolo, es, es continuar, eh, haciendo crecer el valor de la empresa. Eh, esos son los objetivos de los fundadores, de los, del, del equipo ejecutivo y de los inversores. Entonces, eh, el, esta venta a TIA Associates estaba perfectamente dentro de, de los incentivos. Primero, de los, de los, de los VCs iniciales, que también los VCs iniciales entraron en el, en el 99 y 2000. Ya llevaban siete años. Claro, por eso digo. Con la inversión de, con la inversión de hidrógeno. Que los plazos pueden ser distintos, ¿no? Exacto. Entonces, era un plazo, era un plazo normal o ya, eh, para ellos para vender y para conseguir algún tipo de, de liquidez. Entonces, eh, la, la venta fue, fue una venta, este, en, en donde todo el mundo estaba de acuerdo. La, el, la parte de compradora, la parte de vendedora, todo el mundo. Y, y, lo mismo con el, lo. Sí, perdona. No, no, no. Bueno, yo iba a decir que hubo una, un, una segunda operación de Private Equity en el 2010. Sí. Que fue cuando, cuando entró Permira. Permira, ¿no? Exacto. Entonces, en, 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 en Permira, eso fueron, yo creo que fue en el año, en el 2010. O sea, fueron cuatro años después de T.A. Associates y, y la valoración, yo creo que fue de unos 350 millones, creo. Ya la valoración de, de eDreams en ese entonces. Eh. O sea, más, más, más del doble, ¿no? O sea. Más, 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 más del doble, sí. Más del doble en cuatro años. Menos mal que compraste eso otra vez. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, y de nuevo tuvimos que, reinvertir. Ah, vale. Pero, ya, ya, en ese entonces, en el 2010, pues, ya con una facturación, lo que comenté, lo que te comenté hace un rato, o sea, de, de mil millones de, de euros en facturación, de cien millones de euros en revenues, y con EBITDA de, de unos treinta millones de, de euros. Entonces, fue ahí cuando entró, y con Permira, eh, Permira, Permira, Permira llegó también con, con una visión de, de consolidación. O sea, Permira, eh, pensó que había una, una oportunidad interesante en el, en el mercado europeo de, de hacer, de comprar o, o, o de, o de asociarnos con algunas de las, con un par de, de, de marcas líderes en Europa, en, en ese mismo sector. Y, y, y por eso en el 2011, creo que fue, eh, hicimos unas operaciones de M&A con Opodo, eh, eh, Go Voyage y Traveling, que son, Go Voyage, sobre todo, agencia de viajes, que empezó siendo una, una agencia de viajes offline, en Francia, y siempre, y, y siguió siendo, estado, estando muy centrada en el mercado francés, Go Voyage. O Podo, eh, eh, más presente en UK y Alemania, y, y también tenía un, 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 un negocio en el, los países nórdicos con Traveling. Entonces, había, eh, fue ahí cuando nos, cuando el, 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 digamos, el, el, la marca de eDreams pasó a ser eDreams Odigeo, y pasó a, a integrar otro tipo de, o sea, más, 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 más. Marcas más allá de eDreams. ¿Nunca planteasteis, Mauricio, ya que hicisteis un Leverage Payout, que es básicamente utilizar deuda, ¿no?, eh, que asume la propia compañía para hacer una compra de la propia compañía, eh, ¿esto no lo planteasteis hacerlo como management en ningún momento? Bueno, eh, la cosa es que la, la, la posibilidad de, 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 en, en, en realidad, o sea, estábamos operando ya a, a niveles muy, muy elevados de, de capital, eh, y, y en donde, como, como el negocio, o sea, bien, el negocio va bien y, y, y había demanda para, para adquirir, para comprar y para hacer planes. Y, 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 y el mercado, o sea, hay, 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 hay soluciones muy, que funcionan muy bien en el, en, en este negocio, o sea, soluciones, el Venture Capital al principio, soluciones de, 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 eh, financiación de Private Equity, y después, porque el objetivo era hacer una IPO. Entonces, cuando, cuando tienes este camino muy bien delimitado y después con oportunidades claras de ir sumando socios financieros muy potentes y que te iban a seguir permitiendo tener este, este crecimiento y esta madurez, pues, eh, 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 las opciones de, de financiación que iban, que, que nos iban llegando, pues, eran perfectamente válidas y, y las, las que considerábamos las idóneas. Pero sí, 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 perdón. No, no, eh, y, y, y el IPO fue en el 2014. Bueno, eh, salimos al mercado con una valoración de unos, de unos, yo creo que mil, mil quinientos millones de euros, eh, y, y, o, o de dólares, no sé, unos mil quinientos millones. Y, con lo cual, sí, efectivamente, idreams fue, acabó siendo el, el, el primer unicornio en español, ¿no? Totalmente. Y, y, y yo creo que también fue, fue un IPO bastante histórico, porque me parece que, que, que idreams, que el IPO de idreams fue el primer IPO en el mercado español de los últimos, no sé cuántos años. Y estoy hablando del, de, de, de la bolsa española, no, 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 no del mercado, o sea, del, el mercado de la bolsa, bolsa de la bolsa. Pues, ves, ves que hay dos, dos tipos de IPO, uno es, un IPO es, en, en la bolsa de Madrid, y otro es, hay, hay, hay un mercado de IPOs para empresas más pequeñas. Y, 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 y fue, yo creo que fue la, la primera salida a bolsa de los últimos, no sé si dos o tres años. Entonces, fue una salida histórica, en donde hubo mucho optimismo, y, y en ese entonces ya, ya éramos el mayor retailer online de vuelos en el mundo. En cuanto a revenues, y este, o sea, el mayor distribuidor, distribuidor de vuelos online en el mundo. Y, y después la verdad es que hubo una, una corrección hacia abajo, en cuanto al, a la valoración de idreams. Al precio. Y ha seguido creciendo a nivel de revenues hasta los 600 millones que estará más o menos ahora. Bueno, ahora, bueno, ahora no, ahora, ahora con el COVID se ha visto afectado, eh, profundamente. Bueno, el, 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 fíjate, a nivel de, a nivel de, a nivel de, a nivel de revenues, a nivel de revenues, el, el último año que estuvimos nosotros, fueron como 440 millones o 450 millones, y ahora están en 550 millones de revenues. Debitda no tanto, o sea, porque debitda, en nuestro último año debitda, cuando estuvimos fue, el, el EBITDA estaba en 118 millones, y el EBITDA, 95, en el año pasado. Sí, 95, sí, por ahí. Yo creo que está más, yo creo que están más de, en más de 100, si ves. Yo creo que están más de 100, pero sí, a nivel de EBITDA, el crecimiento ha sido, o, ha sido menor, o, o bastante plano. Mauricio, para acabar, ¿cómo ves la situación del travel? Eh, ¿qué, qué, qué va a pasar? ¿Cómo, cómo, cómo está actualmente el, 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 el sector? Eh, tú que conoces, conoces mucho más y desde dentro, y, y, ¿cómo, cómo ves que va a evolucionar? Si es que tienes alguna idea de a dónde vamos. Pues, pues mira, es muy fácil, no, no sé, pero, pero, pero lo que, lo que sí me parece, es que, en momentos como ahora, eh, es cuando, es, es cuando se crean los grandes líderes del futuro, o sea, eso, eso claramente, o sea, y, 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 y dentro del sector de travel, eh, muchos de los líderes actuales de travel, fueron empresas que se crearon después, o durante, eh, las últimas, la, la última gran crisis que fue en el 2008. Eh, entonces, son, estos, definitivamente son momentos de posicionamiento, y de, también, de adaptarse a nuevas condiciones, a nuevas, a nuevas condiciones que, que seguramente van a estar, van a permanecer a largo, a largo plazo. Entonces, yo soy muy optimista para los que se adapten a las nuevas circunstancias. Y, 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 y de hecho, si tú ves, eh, en el segundo trimestre del, de este año, ¿no?, que ya, plena crisis de COVID, eh, ha marcado récord de, de rondas gigantescas, o sea, de, de rondas de más de, no sé si son 50 o 100 millones de euros, eh, ha sido el, el trimestre récord en el número de rondas multimillonarias. Y esto, esto lo que te indica es que, primero, o sea, hay, hay, hay grandes oportunidades de, de, de inversión en épocas donde no todo mundo puede invertir, y, en donde el precio está más barato, porque, por lo general, hay que comprar cuando el precio está más barato, y eso, las, las empresas de capital riesgo lo saben bien. Y, 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 y también de identificar a los, a los próximos grandes líderes. Entonces, este, yo creo que, que son oportunidades muy interesantes de, para, para, para los próximos grandes líderes. Y, y después, claramente, oportunidades muy interesantes para, para startups. O sea, porque las, las compañías tradicionales en el sector de travel, eh, salen de esta crisis adelgazadas, o sea, con menos recursos financieros, con menos recursos humanos, y con una mayor necesidad de colaborar con, con empresas del sector digital, o sea, con, con, con startups. Eh, y esta mayor necesidad de, de colaboración entre startups y, y empresas tradicionales, es, abre grandes oportunidades para, para las empresas del sector, o sea, para, para las startups. Y esto lo he visto yo claramente en estas, en estas épocas. O sea, cual, lo que para una compañía grande, tradicional, no era urgente hace seis meses, y le va, iba dando largos a las startups, ahora ya le es urgente. Entonces, este nivel de colaboración está, está siendo mucho más activo hoy en día, que lo que era hace seis meses. Entonces, a nivel de oportunidades, yo, yo veo, yo veo muchas oportunidades, obviamente para, y únicamente para las, para las empresas que, que se estén adaptando a este nuevo entorno, y que no sigan actuando como han actuado hasta ahora, que es business as usual, ¿no? Porque el business as usual ya no existe. Muy bien. Mauricio, lo dejamos aquí. Vale. Muchas gracias por, por tu experiencia. Realmente, realmente interesante. Y bueno, desde luego, forma parte de la historia de España y de la tecnología, y será interesantísimo para nuestra audiencia. Vale, pues muchas gracias, Bernat. Seguimos en contacto, y para todos los demás, hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund, invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!